Pues lamentable, muy lamentable, amigas, amigos, estoy constituido aquí en lo que es la comunidad de Estación Corralejo y pues ustedes ya lo pueden apreciar, pues ahí una unidad de la Guardia Nacional resguardando, resguardando el tráfico vehicular y pues desafortunadamente déjenme informarles que hay una persona fallecida, una persona, un joven que conducía una motocicleta y que sufrió un derrape, a consecuencia del derrape pues fallece, fallece por golpes en su cráneo, lo cual pues le privó de la vida. Ya por ahí pues familiares, familiares de esta persona, pues caray duele, duele, duele y mucho. Nuestras condolencias a estas personas por este lamentable accidente que pues priva de la vida, priva de la vida a un joven y pues caray se me hace nudo la garganta, un lamentable accidente, reitero, que acontece aquí en lo que es la comunidad de Estación Corralejo precisamente a un costado de lo que es la famosa tequilera Corralejo. Ya los elementos de la Guardia Nacional, reitero, pues acordonaron el área. Se está a la espera de que arriben los agentes de investigación criminal, la policía ministerial, pues así como el servicio médico forense y procedan, procedan a levantar el cadáver de este infortunado joven que insisto viajaba en una motocicleta, sufrió un derrape, un derrape de su vehículo y pues caray, nuestras condolencias a sus familiares, desgarra el alma escuchar esos llantos y pues amigas, amigos, eso es todo, no puedo seguir ya, ya eso es todo.